Mi porca... ¿Pero qué es esto? ¿A quién se le ocurre? Ay, perdóneme, es que me agaché a recoger la caja de refrescos. Sí, ¿y me podría decir por qué adornaron el patio de la vecindad como pulquería de barrio? Oiga, ningún pulquería de barrio. No, la vecindad está adornada para una posada. Y es que aquí vamos a hacer la posada de la vecindad. Sí, claro. Pretextos para jolgorios de la chusma. Pues sí. Por cierto que casi todos los vecinos pusimos 20 pesos por cabeza. Y digo casi, porque hay ciertas personas que no han puesto nada. ¿Qué es lo que me quiere decir? Pues que usted también debe de poner. ¿Poner? Pues claro. Y que fuera ballina. Ándale, váyase más fuera. Sí, sí, sí. Permisito, hijo Monchito. ¿Qué tal está acá? ¿Qué estás haciendo, tesoro? Una piñata, mami. Sí, es que don Ramón dice que sin piñata pues no hay posada. Pero todavía nos falta mucho porque nos costó mucho trabajo conseguir el papel y la cola. ¿Cuál cola? ¿Cómo que cuál cola? Posee esta cola con la que estamos pegando el papel. Ay, pero es que no se pega con cola, se pega con engrudo. ¿Con engrudo? ¡Claro! ¿Y qué clase de cola están usando? La cola de un vecino. Un vecino que trabaja de carpintero. ¿Y quién trajo el papel de China? Ay, no, mami. Lo trajimos de más cerquita. Ay, tesoro. Me refiero a la clase del papel. Está bonita, ¿verdad? Papel de lija. ¿Papel de lija? El lija del carpintero. La lija del carpintero nos regaló el papel y el carpintero nos regaló la cola. Sí. Bueno, procura no ensuciarte la ropa, tesoro. Sí, mamita. Es que es bonita. Mira, qué padre. Ponle más, chico. Digo, a esta le pongo más, nada más es que es esa. Esa de cabeza. Sí serás. Sí serás. Trae acá. No sabes hacer nada. Trae. Se me pegó. ¿Cómo te entiendes? No se puede. Ay, ya. No estoy jugándole. El papel de sucio se tira acá. Es que este papel se me pegó en el zapato. y no me lo puedo quitar. Ay, no me lo puedo quitar. Como si fuera tan difícil. Espérate pa'cá. Espérate pa'cá. ¿Qué le cuesta? ¡Ah, está mugre! Para. Ay, para. Ay, ay. Bueno, pero ¿de dónde diablo sacaron este pegamento? De la cola de un vecino. ¿Qué? Del carpintero del 36. Sí, sí, don Ramón. Es que nosotros no teníamos en grudo y el carpintero me regaló su coda. Bien. Pues ya tienes con qué espantarte las moscas. ¿Qué me habrá querido decir? Déjenme ver a ver cómo. ¿Qué le puedo quitar este tramo? Ay, y sigan trabajando, ¿eh? Recuerden que sin piñata no hay posada. Ay, papá. Ya van 40 veces que nos dicen lo mismo. Y se los vuelvo a repetir. ¡Sin piñata no hay posada! 41. 41. 41 veces que nos dice que, que, lo mismo, lo mismo. ¿De qué te ríes, Chavito? Que Kiko se va a espantar las moscas con la cola. ¿Qué? Te vieron, cara de vaca. ¡No me simpatizas! Ahora sí te descalabro los cachetes. Ahora sí te descalabro los cachetes. ¡No, Chavo, no! ¡Vas a ver! ¡No, no, no, no! ¡Me estás pegando! ¡Vas a ver! ¡No, Chavo, no seas pelionero! ¡Es que me empezó, vaya! Fue sin querer, quería. Tenía que ser el Chavo de noche. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué está haciendo tu papá? Se está quitando la cola. Oiga, señor barriga. ¿Viene a cobrar la tinta? ¿Qué te importa? ¡Coma, tonta, con su hermana la gordota! ¡Con su hermana la fraca! ¡Con su tía la chapada! ¡Con Betty la gordis! ¡Esa sí, no! ¡Con su cuñada la maciza! ¿Me doy? ¡Ay! ¡Ay! Digo, me pareció escuchar la voz del señor barriga. Sí, se fue por allá. ¡Vayan por él! Sí, papá. Bueno. ¡Bolita, por favor! Ya ven, papá. No, señor barriga. Yo le hablaba para invitarlo muy cordialmente a la posada de la vecindad. Ah, sí, ya entiendo. Igual que el año pasado, ¿verdad? Y como el año pasado le perdoné dos meses de renta, pues... Señor barriga. Está usted muy equivocado si cree que yo lo estoy invitando a la posada para que me perdone dos meses de renta. Ah, no. ¡No, señor! Me conformo con un mes. Digo. Mire, digo, digo. Mejor no diga nada. Yo, de todas maneras, iba a venir a la posada de la vecindad. Y también pensaba perdonarle dos meses de renta igual que el año pasado. Ay, caray, señor corazón. A eso se llama tener barriga. Ay, digo. Digo. Oye, señor barriga, pero él también que ponga 20 pesos como todos los demás. No, yo me diga que ponga 40. Ustedes, cállense y sigan trabajando. Sí, 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 sí. Ya me cansé de decirles que sin piñata no hay posada. Sí, señor, no me explico. Lo veo y no lo creo. ¿Qué cosa? Ay, digo, no puedo creer que usted esté ayudando a adornar la vecindad para la posada. Bueno, es que me enteré que va a venir a la posada el profesor Jirafales. Bueno, Daniel, ya apareció el peine. Bueno, ¿y que usted no va a ayudar? Sí, claro que sí, sino que fui a comprar esta piñatita porque la que estaban haciendo los niños la quebró el chavo del ocho. Pues eso que compró no es una cosa así que digan, qué bruto, qué piñatota. Bueno. Mi papá, ya trajiste la piñata que le dijiste, papá. Chafle, ¿estás platicando con la vieja chancluda? ¿Qué? ¡Chilindrina! ¿Cuántas veces te he dicho que no le digas vieja florinda, doña chancluda? Ay, ay. ¿Qué cosa? Ay, no, no, mire, yo le quería... Ya ves lo que haces. ¿Y ahora quién va a colgar los farolitos? Pero es que... Es que nada. Es que ahora tú vas a colgar los farolitos. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Tú? Sí, yo. Bien, ¿y yo ya dije? Sí, ya dije. ¿Tú? Sí, verdad, a mí todo. Mándale, cuelga los faroles, después me van a poner a bailar y me van a poner a hacer todo. Y todavía tengo que hacer los faroles, hermano. Quiquito, oye, Quiquín. Mira, yo estoy colgando los farolitos y no te voy a dejar que los cuelgues conmigo. Ay, sí, déjame que te cuesta un grande, ni que si me haces tres faroles. Anda, no seas así, hombre, no seas cobarde, anda. Bueno, nada más para que tú veas que yo soy muy buena amiga, te dejo que me ayudes. ¿Sí? Ay, sale, vale. Tú me los vas pasando y yo los voy colgando. Sale, pues. Pero mía, súbete aquí porque si no estás tan... Ni enana, ¿cómo vas a alcanzar? A ver, pásame uno. Te paso uno, espérate, porque este no trae ganchito. Bueno, dame uno.